Muy buenas a todos, yo soy Emi, sean bienvenidos a un nuevo video para la serie del canal señores Hoy el primero de PVP masivo señores Si, hoy les muestro como hicimos PVP masivo con el clan y la alianza Acá en cementerio fue donde todo comenzó cuando surgió la idea de hacer un raid boss Y bueno, después había que defenderlo por supuesto cuando llegó la war Y fue impresionante, mucha gente, mucho PVP y ustedes se preguntarán ¿Qué haces con un enano en un PVP? Y la respuesta es, nada, no es un PJ para PVP masivo Así que bueno, intentamos defenderlo como pudimos Pero claramente yo no soy el que saca la diferencia Espero que lo disfruten, fue una noche divertidísima en el servidor Los invito a que formen parte de él Y lo dejo en bruto con comentarios y todo, dale Empecemos a pegar nada más, pero si no, terminamos más Ahí vienen Ahí vienen No, mirá vos, retiálo, llévatelo, llévatelo, llévatelo Jodeme que viene hoy el canal, boludo Si, si, llévatelo boludo Si, si, llévatelo boludo Ahora viene Souless Ué, boludo Lo llevo al medio, lo llevo al medio, lo llevo al medio de ellos, ha sido Transila, boludo Venga Venga Me voy a meter en el medio, boludo Turdera, pene a Turdera, cae a Turdera Ahí mató Turdera, cayó a Turdera No, no, no Listo, listo, pisa ahora, pisa, pisa, pisa Es leap asher, pisa Perfecto, muchacho, ahí mató el otro de atrás Vividi Vadadou Vendá que es el killer Vendá que es el killer Se murió Vividi Vadadou Oaken, 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 oaken Oaken, oaken Oaken, oaken, oaken Oaken, oaken Oaken, oaken Oaken, oaken Oaken, oaken Turdera se levantó Oaken, oaken, oaken Turdera se levantó Tiró UD, para ahí, tiró UD, tranca No se, no maten el MP si no puede hacer nada Rez cuando pueda Bien, bien, bien Bien Andá con el Raybo, atrás de este loco Ahí está, cayó Turdera, listo Listo, cayeron todos Soja, soja a la derecha, gente, soja a la derecha Soja a la derecha No tengo, por ahí, para un toque No va a venir, no va a venir, eh Tirá más rez, boludo No nos puede, más rez, guacho Nos tirás el rastro Cagamos a palo, eh Boludo, le llevé la árbola de Piggy y canceló como atrevo Por favor, Emi, está filmando Correlo esto Estoy, güacho, estoy, por supuesto Se va, se va Peguen la gara en la mientras, guau Así no se retenera Listo, listo Manténganlos, manténganlos a distancia, los que tengan sumo Hala un bollito, entre todos, boludo, me empiezan a matar a alguien Si, 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 que pensé, que ya te habían mandado esa cafetera para acá Disculpame Seguimos el raid Che, Oscar, pará la lenca, para que cargue mana, si puede Si, el tema no puedo frear porque ya pone, boludo, dime Que buh Tranquilo, tranquilo Es boludo, está solo, no puedo hacer nada Ojo el agro Necesito Ojo el agro Necesito un raco de Corre, muevanse, no se queden quietos Eso Sáquelo del montón de gente porque té a silence y es Jujará, jujará 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 No pega nada Boludo, agarren, tres ácidos, o win, lo que llean con el Lash y está, boludo Bien, 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 bien Le meten 3, 4 doble shot a 1 y cae Le entró en Potion Le entró en Loom Magos, Pelan, Raid, Full Raid Ahí no más, ahí no más, dale, dale Necesito un... Buffcon Chau, Volkos Chau, Volkos Chau, Volkos Acuérdense, Bandache es el B-Shock de Tordero Andium Ahí vienen Vuelven, vuelven Vuelven Andium y Mr.Pastis son los mismos de Freeward Oh, vienen mucho Vamos a tener que restear el radio Vienen todo Me quedé solo en el medio Me quedé solo en el medio, Otto Lleváselo al medio de ellos, boludo No se dejen pisar, no se dejen pisar Dale, les hago de target Pero focuseen, focuseen No, el tanque no, el tanque no Si tienen target libre ustedes y no les pegan Dale, dale que la como La como, la como Así están, así están Flemma Flemma, Flemma está en el medio, ve Mr.Tastic Chao Flemma, boludo Chao, muy picante Espera, espera, levantame a mí si querés que tengo veto, boludo Me mataron, mataron, mataron Se van a muerdo, boludo Te revivo, te revivo, Kike Dale 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 Igual, para, para No, no me he reído todavía, que no te me he reído Va a tirarme Eh, Farisio, lleváselo al medio, boludo Meteste Farisio con el rey igual al medio, boludo Pise, pise, pise Porco Potasazo No, potas todo es nuestro Potas no, potas no Potas no, potas no Ah, ya Ah, ya Arroba, arroba, boludo No lo mete ni paro, casi Leo, ¿es nuestro? Si Ojo, ojo, ojo Si, Leo, Leo, es nuestro Ojo ¿A quién? ¿Quién? Vuelvemos, si Volvemos, volvemos Volvemos, volvemos Volvemos, volvemos Ojo, volvemos, volvemos Se mandaron mucho ¿Quién? ¿Para qué, loco? No se regalen? ¿Para qué? Vamo, tiem, 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 tiem ... ¿Para qué? ¿Quién está jugando? Vuelvemos, volvemos Ah, ya sí, lo mataron, boludo Hay que naciones No, no puedo, no puedo darse re ahí aFíra Volven en el CH o a la ciudad Tienen que mandar aC Volven en el CH de la ciudad y volvemos a la red No van a ser la gente de la parte, pero... Si no, no puedo darse re ahí Uy, a Flema, boludo Creo que llegó hasta aquí Estamos contra todos Uno pa' allá, otro pa' acá, otro pa' allí No sé si lo vamos a hacer, vamos a hacer para agitar nada más esto Allá vuelve Ahí está Sogles, oh, son una banda Pisa la banda, a Schubringer Segundo round A que sí quejan porque viene, boludo, que más quieren que agitar, boludo Y re excitado Sí, yo estaba pelando Ojo que, a donde están, 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 a donde están Vamos a ir al otro lado, los pechos fríos Vamos a ir al otro lado, los pechos fríos Vamos a ir al otro lado, barremos de un lado, boludo Vamos a ir al otro Todo eso, aturdera, boludo Esperemos que yo venga acá No, no, no No vayan a buscar porque se van a comer el sándwich Quédense acá Sí, sí, esperen acá atrás Quedamos en el medio, lo comemos Exacto Es que si nos van a caer justo Al que ponga la cara, pegan y punto Mirá, ahí se van acercando de este, ojo Cuando venga, en algún momento van a venir de los dos lados Vámonos moviendo para el... Al menos, empiezan a pisar esto Al menos, porque no van a hacer el sándwich Esta... Y no... Esta todo, boludo No, no, no Venga para atrás Venga para atrás Vayan moviéndose para la derecha, boludo Vayan moviéndose para la derecha Así, vayan Corriéndose encima, boludo Gente, pará Ponle un toque Vengan todos para atrás, boludo Encaremos acá a Zoom Joaquen Joaquen Ush No le entró el estómulo Ojo atrás No, no le entró la puta madre Ahí se pudrió Se pudrió A lo L Ah, me acabé de matar Está Ace 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 se regaló Me cae, me cae FINE Mirá como... Vuelvan, vuelvan, vuelvan Vuelvan Oh, guarda, que se tiran de arriba Damnsan Fringer, por favor Vuelvan 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 Oh, está Silver acá Mirá, mirá que tengo acá el tanque O archero En Silver Los tengo todos encima, no puedo, boludo Es archero, es archero Si no nos van a comer de los dos lados Siiii Vamos todos para atrás Todos para atrás Que ellos se entregan Ya Vamos reviviendo los que están muertos ¿Ellos son War? Si Tranqui No pasa nada Si venga para atrás Che venga para atrás La de 300 man La de 300 acá Si Danza song No puedo danzar estoy de otro lado La parte de Archer Dije que me quedaron en esto A ver a la pantera bro Me tiró la pantera Me tiró la pantera Si, si, si Mbf Estudio ahora Pilucho Pilucho regalado Estudio bien Tienes que estar atentos a pegar Te muere Oaken Oaken Chau se murio ese chilo Bandas Bandas Mbf 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 Ojo, ese busito tiene deflect magic, gente. Si, casi me muero, la puta madre. Ay, no tengo geales en la parte, la puta madre. Chuyá. Zetas estás tú, Zetas estás tú. Me lo llevas el... Ojo, abro, 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 abro. Atrás, abro, 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 abro. Atrás, abro, 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 abro. Atrás, abro, 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 abro. Están quedando solo ahí. Atrás los ovos. Back in. Están comiendo de dos lados, bludo. Están comiendo de dos lados. Ahí está, cayó. Acá, acá, a este, a este. Dale, a este. Dale, dale, dale. Listo, cayó. Cae, else, cae, else. Cayó. Bien, bien, bien. Me quedés en el mp, ojo. Muy bien en los cosos. No me puedo dar res. No me puedo dar res. Plan, plan, plan. El que me puede dar res. El que me puede dar res. Ojo que sería res silver, eh. Cómo daría la vida por tener agra, aunque sea con él, ¿no? Sí. Resu, gol, coche. El que pueda. Al igual al de res al... Vuelvan. Simaru sin mp. Vuelvan. Ya, me acabo de tirar. Te dije que nos juntamos y a esto le dábamos caca. Ya te veo, pero. No me puedo dar res. No me puedo dar res. No me puedo dar res. Y falta la otra servita. Resu cuando me mueran. Un desistado que mueran, boludo. Un desistado que mueran, boludo. Ahí le tengo res. Ahí volvieron, están volviendo. Le van a querer dar res a ellos, boludo. Ten atento. Y la res no tiene res. La res no tiene guardo, boludo. Cosa el galón. Vuelvan atrás. Mp no les puede. No tengo Mp no por eso nada, boludo. Vamos por los veladeros. Chato, son más bien, eh. No puedo. No... Apo me lo mataron. Me tomo de vuelta atrás. 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 Con puchito tiréme B. Espera, espera, espera. Están tirando res los zombies. Ambar Gibson. Uff. No me puedo dar res, boludo. Zeta, eh. Ojo, que está tirando skills de lejos. Ojo, que está tirando skills de lejos. Dale, dale con el zombie, bro. Los que tengamos summons vamos a tener a raya los aules, dale. Mandale el summons, dale. Así los gurises se encargan de los otros, dale. Y nos viola a todos. Ojo, roa. Uh, es turn virus. Turdera a la izquierda. Es turn virus. Baquearse, baquearse. Si, si, si. Eh, vuelvan atrás. La pantera de Turdera, chicos. La pantera de Turdera. Estamos fritos, boludo, de buff. Yo me estoy quedando sin MP, la concha de la lola. Yo estoy quedando sin buff. Y... Ojo, Zeta. Quiero tirar skills, eh. Me parece que tenemos que barrerlo y irnos a la mierda. Es que nos enviamos. Es que nos enviamos. ¿Quién quiere buff, boludo? Con... Partida, chinchilla. Uff. Me atende. Para mí no tenemos que meter para el lado de Soubles, boludo. Entonces, los Soubles van a quedar entre Fribor y nosotros. Fustiame con... Faustina en Seba, si podés. Se manda. Se mandan. Se mandan. Se mandan. Así es, bolkosh. Así es, bolkosh. No se paga con él, boludo. Es claro. Es una paja, boludo. Dale que la comen ellos, boludo. Ya. Vamos, vamos, vamos. Dale que la comen, boludo. Ay, la puta. Controlemos a los Soubles que también avanzan. Dale. Se metió Zeta en el medio, eh. Se murió. La Pantera de Turdera está en el medio. Está en el medio de nosotros, boludo. Ay, boludo. La viva en rojo. La otra está perdiendo. ¡Sáquenme la Pantera! ¡Sáquenme la Pantera! Ahí estamos matando a Turdera. Tiene Humphrey. Corsa. Corsa. ¿Podés tirarme Rezu a Golkosh? Se murió el Kai. Soy matado de maná. No tengo más maná. Eh... Dame... Ojo soja. Ojo soja. Vuelvan, vuelvan, vuelvan. No tengo maná. Veinte de maná tengo. No se tiren, gente. No se tiren. No se tiren, no se tiren. Vuelvan. Muy bien esa aguantada, gente. Excelente. Sí, boludo. ¡Vamos, guacho! Lo barrimo a todos, boludo. Rehidí a Nekka y Bafiá si podés. Vengan acá contra el... Díganme que están filmando esto. Contra la montaña. Sí, boludo. Seis minutos de la fita de tiro. 300 por otro. Ya, loco. Vamos por Orfe. No nos podías barrer, eh. De hecho, no nos pudieron barrer porque estamos acá, boludo. Pero vinieron todos, chabón. Todos. Hasta las wales estaban pegándonos, boludo. Oscar. Trae la Nekka y Bafiá. Ey, ey. Aprovechen a rebuffear, boludo. Rebuffense. Aprovechen a sentarse a cargar MP, boludo. Ahí vuelve turdera. Si me prende MP en Dora, si levanta lenta. ¿A dónde te caeré? Tira de... Sergio, por favor. Oscar, trae la... Sergio. Sergio, volvió y produjo. ¿Pasó Hayward? Más ganancia que Hayward Troy. Muy buena. Jajajaja. Le puedo dejar la Nekka acá atrás desde... Estás haciendo la marcha. ¿Qué pasó Eric? ¿Se murió Eric? Sí, le estaba dando soja ahí, boludo. No, 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 no. Eh, acá sí puede ser Berserker y... Empower y Winwall, eh, por favor. Y Aku. No necesito algún buff. Ahí te... Revivo... Super. Eric venía a revivir la superior y tú. Te estoy... Te estoy podía revivir con 20. Ahí. ¿Te alcanza? Sí, sí, dale. Es igual. Estoy con... Con coso, con chinch... Por ciento acá que necesita buff. Tengo algo de... Se están... Se están regrupando todo el... Yo... Voy a tirar Haasa. Si subo, ¿no tenés buff? Dame Haasa. Toma. Haasa y pegas. Dame algo, porfa. Y bled the body. Eh... Eh... Estoy yendo con el chino desde el cementerio.